¿Quién sigue? ¡Proyectase! ¡Llégale temprano! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Por eso se dejaron? No, le digo a ella. No, le digo a ella. No me estoy riendo de ella. Ok, muy bien. ¿Qué vio? ¿Para qué canción vas a cantar? Voy a cantar una canción que se llama Mil Noches. ¿Mil? Mil Noches. ¿Y esa para qué? Ramón Ayala. ¿Para quién? No, se llama La Canción Norteña. Estoy buscando La Canción Norteña. ¿A quién se la dedican? No, no, no. Le mando saludos a toda la gente de ahí de mi cuadra, que siempre me ven. ¿A poco sí nos ven ahí en Chipinque? No, no, no. Ah, no, es en Chipinque. Mira, mira, mira. A todos ellos. A Doña Lupita, la de la tienda, que le debo 500. Sí, ahí tiene el cartoncito. Cartoncito. Así debes de tener en travesuras tú también de cartoncito. Un saludo. Oye, y esa canción de Mil Noches, pues marca que... Es una canción que a mí me ha gustado siempre. Que extrañas a alguien. No, la historia de la música norteña siempre me ha gustado esa canción. Nada tiene que ver con la mamá de la niña. No, 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 no. No, nada. ¿No? No, no. Con la mamá de la niña. Pues de tu hija. Ah, no, no, nada que ver. No, no. Son dos hijas. Sí, es que como nomás me invitaste a la primer piñata. A la otra ya no me invitaste. Oye, pero no va para ella entonces. No, no, no. Es una canción norteña que me gusta mucho. Ni tampoco la que trabaja allá. No, no sé. No, nadie. Ni la que trabaja acá. Ni la que tienes de secre... No. No, bueno. Nomás la vas a cantar porque te gusta esta canción. Me gusta la canción. Muy bien. Oye, chavo, ¿cuándo tuviste tu primer novia? ¿Cuándo tuviste tu primer novia? Iba a cantarla de Tic Tac, pero no. No, no se la sabe. No, no, no. ¿Cuándo tuviste tu primer novia, chavo? ¿A qué edad? Sí. A los 12 años. 12 años. ¿Y la besaste en la boca? No, qué esperanzas. No, no. ¿Se llamaba Esperanza entonces? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. ¿A quién fue la primera que besaste? ¿Por qué? A la primera que besaste se marca como la primer novia. ¿En el cachete? No, no, en la boca. No me acuerdo. ¿Cómo que no te vas a acordar de tu primer beso? ¿Eh? Me acuerdo de la... Pero si te acuerdas cuántas piñatas tuviste el mes pasado. Claro. Oye, pues vamos a ver qué tanto trae este señor. ¿Quién sigue? ¡Coyéntese! Saludos a toda la raza que le gusta la música norteña. Saludos a Josefina, a Blanca y a Celeste de Apodaca. Saludos. A mi madrina Queta también. Madrina siempre confió en mí. Saludos. Después de tantas noches, de amargo sufrimiento, por no saber de ti. Ya ves. Así, compadre. No te he olvidado. No pasa nada. Tampoco traicionado. Te sigo siendo fiel y pasará una noche, y pasarán mil noches, y tú jamás vendrás. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando. Oiga. 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 Sí, y el detalle de la llave. Gracias, con permiso. ¿Quién?